Es un programa en el que el alumnado tiene una importancia principal en el aula, también actúa como moderador y se va a tratar temas muy importantes de adicciones. Adicciones sobre consumo de drogas, cannabis, tabaco, alcohol, bebidas energéticas que hoy en día es una problemática muy grande y los vapers, los famosos vapers, muy importantes. Nosotros lo que pretendemos es enseñar y entrenar a los menores, a la juventud, para que tengan habilidades para la vida, para que sepan gestionarla. Se va a trabajar también a nivel transversal el abuso de las tics, que también es un problema. Estamos en la sociedad de la información, pero a la vez estamos muy desinformados. Bueno, la verdad es que nuestros jóvenes asminados nos preocupa un poco lo que la moda nos lleva, que ahora mismo estamos con temacachismas, bebidas energéticas, entonces suscita muchísima desinformación, entonces los ubicamos, intentamos que reflexionen sobre los consumos que hacen diariamente y un poco que lo lleven y que tengan la decisión a finales de decidir que van a ser ellos, pero que realmente un poco le hacemos, mueve un poquísimo su cimiento de cabeza para que reflexionen sobre los consumos que hacen diariamente.